Emocionado, contemplando y mostrando su pequeño salón de la fama en la sala de su casa, el promotor de béisbol Julián Guerra abrió las puertas para platicar su sentir por ser uno de los seis nuevos miembros que van a ingresar al recinto de los Inmortales al Mérito Municipal. Estoy muy contento y muy feliz por haber recibido este reconocimiento para ingresar al salón de la fama de Julián. Julián Guerra fue uno de los principales impulsores de la Liga de Béisbol Japac de Primera Fuerza desde que se jugaba en las famosas bombas. Fui uno de los fundadores de la Liga de Béisbol Japac de Primera Fuerza Veteranos y Juvenil durante 35 años y gracias por tuve un éxito en todas esas ligas. Y logramos la Liga de Japac, una de las mejores del estado. Después, yo fui presidente como 11 temporadas consecutivas de la Liga de Béisbol de Veteranos, tres años de la Liga de Béisbol Japac de Primera Fuerza y tres años de la Liga Municipal de Béisbol Nocturna de Veteranos. Y esto, el Salón de la Fama, pues es una ilusión que tenía yo para cerrar mi trayectoria. Además, fue gerente del estadio Ángel Flores. Duré 22 años como gerente del estadio Los Tomateros de Culiacán y pues gracias a Dios tuve muy buena participación ahí, tanto el estadio como estaba anteriormente y últimamente todas las remodelaciones que se hicieron. De 1989 al 2011 estuve de gerente del estadio con Los Tomateros de Culiacán. Julián Guerra López, promotor deportivo, será uno de los seis nuevos integrantes al Salón de la Fama al Mérito Municipal. Imágenes y edición Crisislas, Avisa Ida Ispuro, TVP.